bienvenidos y welcome to colorado mountain college aquí estamos en estas hermosas montañas donde todos llamamos hogar y es aquí durante más de 50 años colorado mountain college ha estado diseñando clases específicamente para estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés durante más de medio siglo en nuestro programa de ESL estas clases han ayudado a los estudiantes adquirir las habilidades lingüísticas necesarias para sus profesiones también han permitido que los estudiantes obtengan un diploma de escuela preparatoria también conocido como el GED a través del programa de HSE adicionalmente estas clases han preparado a los estudiantes para graduarse con un título universitario a través del programa de inglés intensivo los departamentos de ESL y HSE en colorado mountain college están aquí para apoyar y ayudar a todas las personas que no dominan todavía el inglés alcanzar sus metas personales y profesionales porque son ustedes los estudiantes quienes crean una comunidad sólida y dedicada en nuestros pueblos de montaña here are just a few of the thousands of students that have impacted our mountain communities by doing something major with their education from colorado mountain college hi my name is cecilia gonzález i came from veracruz mexico 20 years ago to college and i attend the esl classes at cmc they helped me a lot to understand speak a little english because i haven't speak anything before and now i own this coffee shop in basalt thank you cmc programs hola mi nombre es miguel ángel olivares vivo aquí en los estados unidos desde hace 18 años llegué a este país sabiendo nada de inglés ahora corro más de dos negocios genero empleos soy parte de la comunidad hispana en dillon aprende inglés en el cmc estoy sumamente agradecido con cmc por ayudarme al aprendizaje del inglés ahora puedo comunicarme con varias personas de la comunidad en inglés me ayudado alcanzando mis objetivos laborales y metas aprende inglés en el cmc alcanza tus metas gracias hello my name is cecilia and i'm here to talk to you about cmc and i want to mention that i came to the valley in 2011 and i started taking classes at cmc and i worked through my certificate as a teacher and that opened opportunity for me not just in my work but outside in general in my general life and also i'm leading a parent teacher support that i can help kids with special needs and i find out in order for me to help these parents to get the resources from the community i need to be able to communicate in english and now i feel more confident tend to cmc and tend to the wonderful teacher lorraine that i enjoy her class and um i'll recommend please students take cmc consider taking classes because it's going to expand your world thank you so much la comunicación crea comunidad y los cientos de maestros y personal de colorado mountain college están aquí para comunicarse contigo sobre tus objetivos como estudiante como profesional y como miembro de nuestras comunidades de montaña aprendamos juntos communication creates community and the hundreds of teachers and staff at colorado mountain college are here to communicate with you about your goals as a student as a professional and as a member of our unique mountain communities let's learn together